Por mí, que la encabezo, Flavia Rigetti en segundo lugar, empresaria, ya lleva su empresa tres generaciones en la ciudad de Santa Fe. En tercer lugar, Horacio Fanto, un comerciante de más de 40 años, tenía su colchonería acá cerca de la radio. En cuarto lugar, Eliana López, joven profesora de historia que integra distintas instituciones educativas y de la cultura santafesina. En quinto lugar, José Rubén Butaro, retirado, jubilado de la EPE, pero con activa participación en la Asociación de Jerarquizados, de Empleados Jerarquizados de la EPE. En sexto lugar, Marcela Abrizuela, a quien su discapacidad jamás le impidió llevar adelante ninguna de sus actividades, pero está empeñada en tratar de conseguir una ciudad más integrada. En séptimo lugar está Juan Manetti, un ex futbolista santafesino que ahora tiene una pequeña empresa constructora. Y en octavo lugar está Ivana Tomasi, que es una militante social de Barrio Santa Rosa de Lima. Una de las cosas que con mayor reiteración nos han pedido, sobre todo en el norte de la ciudad, tiene que ver, y en el oeste, tiene que ver con las vías de penetración barrial. Tiene que ver con la accesibilidad de las calles. Y esto me parece que es fundamental, por varios motivos. Vías transitables, iluminadas y en buenas condiciones no solo permiten el ingreso y el egreso de ambulancias de los mismos fuerzas de seguridad, sino que además disminuyen la inseguridad. Le permiten a los vecinos esto que veníamos diciendo, una calle que no es transitada jamás va a haber una ventanita que se abra en una casa para poner un kiosco si no pasa nadie. Nosotros lo que tenemos que garantizarle es la infraestructura a esos lugares. A esa gente que puede poner su primer kiosquito, la gente que cocina dentro de su casa poder abrir una puerta a la calle y poner su primera pequeña roticería, cualquier tipo de comercio. Esto le da otra vida, pero además la conectividad entre barrio y barrio. El poder transitar el barrio de norte a sur y de sur a norte y comunicarlo con otros barrios. Esto nos abre posibilidades además para el tránsito vehicular, para la gente que pasa caminando. Esto le da posibilidades a la penetración del transporte público de pasajeros, que muchas veces no ingresa a determinados lugares porque no puede, porque la calle no se lo permite. Entonces me parece que esto es prioritario por este tipo de cuestiones, porque a partir de la transitabilidad vienen encadenadas una serie de mejorías. Fíjense que no mencioné ninguna que le costara dinero al Estado. El Estado hizo la primera, la transitabilidad. Todas las demás van de la mano de la iniciativa del propio vecino, que es lo que nosotros decimos al privado.